Y ya mismo nos vamos a Villa Dolores, ahí está Gonzalo Romero para contarnos toda la actualidad de lo que está ocurriendo en Villa Dolores y en las localidades vecinas. Buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, para vos, para toda la audiencia, muchas gracias por comunicarse con nuestro medio desde aquí de Villa Dolores. Estamos ubicados bien al lado de Villa Dolores en este momento, en San Pedro, donde también ha surgido un brote nuevo a consecuencia de lo que ha sucedido en Villa Dolores. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien Gonzalo. En este caso, ¿en qué localidad te encontrás puntualmente ahora? Estoy en San Pedro, voy a dar vuelta un segundo la cámara para que ustedes vean. Se está montando el operativo de sanidad, donde el operativo de identificar va a estar trabajando por algunos momentos durante el día de hoy, ya que teniendo en cuenta que en este vallo, Vallo de Pán, de la localidad de San Pedro, ha tenido una persona que ha dado positivo en COVID-19. Y después se va a trabajar seguramente en otro vallo que se llama Foicor, donde también otra persona ha tenido COVID-19, por este sentido de algunas relaciones y vínculos estrechos con gente de la ciudad de Villa Dolores. Bien. ¿Cómo era la situación previamente a esto, Gonzalo, por ahí, por Villa Dolores y por la zona? Bueno, tuvimos 90 días, casi 90 días, cuidándonos, sin hacer absolutamente nada. Justo cuando nos dieron las últimas dos fases, tres y cuatro, empezamos a poder salir, empezamos a poder abrir nuestros emprendimientos, podríamos abrir nuestras producciones. Y bueno, y de un momento a otro pasó esto, que no sabemos que no hay responsable. No está ni responsable ni el COE, ni tampoco es responsable la municipalidad. No sabemos qué pasó. Ayer nos enteramos que hubo un cuarto operario, que es un chofer, que llegó a Villa Dolores, que no sabemos cuántos días estuvo. Me estoy refiriendo a los tres empleos del Banco Nación, que llegaron desde la Matanza. Imagínense, la Matanza, un núcleo más que rojo para la República Argentina, donde hay cientos de casos día a día, llegaron con un hisopado que se calcula que puede llegar a ser falso. Entonces, y si hubiese sido médico, no se hizo la cuarentena correspondiente, teniendo en cuenta que la enfermedad incuba al séptimo día, aproximadamente. Por eso vienen estos problemas. Ayer en la conferencia de prensa, el ministro de Salud, Diego Cardoso, no supo responder la pregunta de los periodistas, teniendo en cuenta que ellos dicen que el encargado de cumplimentar esta cuarentena era el Estado local, y el Estado local dice que ellos no tenían ninguna idea de que estas tres personas estaban aquí en Villa Dolores. Así que seguimos sin responsables temas que hasta el día de hoy tenemos 33 infectados en nuestra zona, tenemos 12 en la localidad de San Pedro, tenemos 3 en la localidad de Yacanto, 3 de estas personas que llegaron desde Buenos Aires y tenemos 25 en la ciudad de Villa Dolores. Pasa que se despermó la enfermedad teniendo en cuenta que estamos en fase 4. Podíamos juntarnos con nuestras familias, podíamos ir a la plaza, podíamos ir a los bares, a los restaurantes a tomar un café, o a cenar a la noche, a tomar una vuelta, como si dices aquí bien en criollo. Y bueno, y dado a esto, pasó lo que pasó. Se dice que el pico máximo de esta pandemia aquí en Villa Dolores puede generarse entre jueves, viernes y sábado. Podríamos tener un pico máximo donde allí se podrían esperar entre 20 y 25 casos más de los que están actualmente. ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene Villa Dolores? Villa Dolores tiene aproximadamente 55.000 habitantes, 50.000 habitantes, pero si llamamos San Pedro, Sarmiento y Las Tapias, que son los pueblos más aledaños, tenemos aproximadamente 65.000, 70.000. Así que no es tanta la cantidad de infectados para nuestra población, pero teniendo en cuenta la propagación que se puede haber llegado a dar en los 7 días que este oficial de la policía tuvo COVID-19, puede ser la verdad un brote que va a marcar. Es más, nos hablan de que el operativo que se ha montado aquí en Villa Dolores es un operativo que casi no se ha visto en la provincia, se ha visto únicamente en la ciudad de Córdoba. Tenemos un despide entre las fuerzas policiales, entre las fuerzas nacionales, médicos, enfermeros, más de 300 personas trabajando con la Cruz Roja aquí. Así que la verdad que tenemos programas de identificar en 2, 3 barrios por día, donde se han testeado más de 3.000, casi 4.000 personas aquí en nuestra ciudad. Bien, ¿y cómo se vivió esto entonces de volver a la fase 1? Digamos, ¿cómo fue el ánimo también de la gente? Y la verdad que la gente, por un lado, se asustó muchísimo, no tenía idea que esto podía llegar a pasar. Costó muchísimo y cuesta hasta el día de hoy, muchísimo, porque bueno, uno ya estaba... Es como de un día para otro tener que sellar todo, hacer todo lo que pasó de la fase 4, que nos juntábamos con la familia y todo, a volver, a tener que quedar en nuestra casa, con todos los protocolos correspondientes, todo lo que se hacía. La verdad que fue un gran impacto aquí en toda nuestra localidad, en San Pedro y en las localidades que han sido también trasladados al virus a través de algún vehículo de estrecho. Ahí en donde te encontrás ahora que es San Pedro, ¿cuánta distancia, cuántos kilómetros de Villa Dolores? Es muy cerquita, digamos. No, nos separa aproximadamente un puente, o sea, es casi Villa Dolores, es casi San Pedro, podríamos decir. Claro. Al igual que Villa Salmendo, únicamente nos separa un puente y un río, el famoso río de los Sauces, así que la verdad que estamos muy pegaditos, no hay distancia entre un pueblo y otro acá. Gonzalo, estuvieron circulando, y fueron tendencias inclusive en Twitter, en las redes sociales y por distintas líneas de WhatsApp, audios de una supuesta funcionaria pública del lugar. ¿Esos audios son reales? ¿Son audios falsos? ¿Fueron desmentidos? Mira, el audio, por la imagen que teníamos, nos decían que era de la intendente Carmen Gloria Pereira. Luego la intendente hizo un comunicado y a través de ese comunicado va junto a una denuncia penal contra la circulación de ese audio. Quiere decir que ella se liga totalmente de lo que fue ese audio, teniendo en cuenta que lo que conoce la voz del intendente es absolutamente nada que ver a lo que circula en el audio. Así que se hizo la denuncia penal y se está trabajando desde la justicia ya en este audio que ha sucedido en estos últimos días. Que vos bien decías, fue tendencia en Twitter, fue tendencia en Instagram, todo el mundo lo tenía, las redes sociales explotaron, dando a conocer como si ella fuese, pero en absoluto nada que ver, ella ya ejerció su derecho con una denuncia penal y está trabajando en la justicia. Claro, esto está ya en manos de la justicia totalmente. Exactamente. Bien. Gonzalo, contanos un poco sobre el trabajo tuyo también ahí en un medio, cómo se desarrolla también. Bueno, nosotros llevamos solamente información, hacemos programa, en este caso yo especialmente tengo una productora donde hacemos programas de entretenimiento y tenemos Noticias Villador y Informativo Tras la Sierra conjuntamente con un colega más donde mostramos la información de que pasa el momento a momento. No opinamos sobre la información, sino nada más que informamos lo que sucede. Claro. Ese es nuestro trabajo aquí. Y volviendo al caso también del COVID-19, ¿esa persona también estuvo circulando por distintos lugares como por ejemplo Las Faldas, bueno, distintas ciudades detrás de las sierras o eso fue desmentido? No, esto fue así. El banco necesitaba a un operario en cámara de seguridad como si no hubiese enviado valores, trajeron a una persona de Las Faldas y esa persona de Las Faldas tuvo un vínculo estrecho con vínculo estrecho quiere decir que se ha dado la mano, ha hablado muy de cerca, que tenía el COVID-19 y bueno, y después cuando se fue llegó a Las Faldas, hizo su vida normal hasta que se sintió mal y bueno, empezó a tener algunos síntomas. Le hicieron el testeo, pero entre que le dieron el testeo hasta que, desde que se lo hicieron, hasta que se lo dieron, tardaron un día, dos días y el hombre fue a comer locro, hizo su vida normal y por eso están dando algunos casos más. Ya tienen siete casos Las Faldas. Claro, sí, sí. Estaban, digamos, incluso programándose distintos proyectos, había ya avanzado en ese aspecto, que bueno, tuvieron que dar marcha atrás. Ah, sí, bueno, estaban en fase cuatro igual que nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero ya hay una fiscal que está actuando de oficio ahí en ese sector, así que veremos quién tiene la responsabilidad. Seguramente la tiene este hombre por haber venido, pero el tema es que este hombre tampoco sabía si él venía en zona blanca, cómo se iba a contagiar en otra zona blanca. Así que bueno, la verdad que entre dicho y entre dicho, entre gallos a medianoche, no sabemos qué sucedió. La respuesta es que... Sí, ahí justamente estaba viendo, claro, está en exteriores él, se debe haber congelado ahí justamente la imagen, estaba en la calle justamente, ahí lo estamos recuperando. Esto es la conexión en vivo, claro que sí. A ver Gonzalo, estaba recorriendo justamente las calles de San Pedro, que lo separa un puente, un puente nada más de Villa Dolores, y bueno, esto también ha generado una gran inquietud en los lugares. Sí, ahí está. Claro, justamente está mostrándonos. ¿Vale? Sí, mostrános. Esto es el comienzo de San Pedro, o sea, alguna cuadra de aquí está el arco de ingreso, y aquí tiene, San Pedro tiene una tradición muy grande que es el fogón, los 28 de cada año de junio, el fogón de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Sí. Es que se ubica ahí donde estoy indicando, y bueno, después tiene los vallos, que después tiene el centro, todo es una localidad grande. Claro. Y bueno, y aquí en este vallo, que es Vallo de Pan, se está llevando a cabo el operativo. El operativo, totalmente. Bueno, estamos viendo algunas personas ahí circulando, pero de cualquier manera la localidad está bastante calma a esta hora, Gonzalo. Sí, sí, no, no. Igual ya desde que se confirmó el primer caso en Villa Dolores, la verdad que en nuestras localidades aledañas ya la verdad que no hubo circulación de nada, ¿sí? Entonces, se fue todo tornando a medida que se iban mostrando los casos. Claro. ¿Cómo está el clima a esta hora? Y vemos que está el sol, que hay un poco de viento, pero ¿cómo está el clima? Frísimo, frísimo. Muy frío, sí, sí. Está muy frío, muy frío, y hay un viento sur que coge, que la verdad también molesta mucho, y el sol que hay no alcanza a calentar. Claro, se nota. Se nota porque además el frío se siente más aún en esa región de Córdoba. Bueno, Gonzalo, te queremos agradecer la comunicación, vamos a seguir en contacto, si querés agregar algo más. Mucho gusto. Está disponible el espacio. No, agregar que se cuiden todos, que se cuiden, porque la verdad que cuando toca pasar este tipo de pandemias, que nunca creo que esperamos en nuestra corta vida, a veces, o larga vida, tener algo como esto, entonces usar todas las medidas de seguridad correspondientes, y hacer todos los protocolos que se indican, porque es necesario, si no tenemos salud, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Entonces, la verdad, solamente el último pedido es que se cuiden y que podamos establecer un vínculo para que, bueno, esto, hay que aprender a sobrevivir con la pandemia. Claro, hay que tener mucha responsabilidad y cuidado, sobre todo. Y sobre todo, lavarse bien las manos siempre. Simplemente eso. Tampoco alarmar, como imagino que también haya ocurrido. La gente quizás se genera temor, lógicamente, pero no hay que generar pánico, eso es. Exactamente, no hay que generar pánico, pero bueno, la gente se asusta, y más cuando tenés tantos casos, 33, en 5 días, la verdad que la gente se asusta. Exacto. Y se calcula un pico de 50 personas. Claro. Te agradecemos, Gonzalo, y estamos en contacto. Gracias, Ezequiel, pero cuando ustedes deseen, estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, ahí estábamos entonces, desde Villa Dolores, San Pedro, digamos, es una localidad, están ahí separados por un puente, prácticamente, donde, bueno, se generó un pico importante, y bueno, también en distintas localidades de las sierras de Córdoba, donde tuvieron que dar marcha atrás y volver a la fase 1, después que había ya proyectos, allá estaban realmente en la nueva normalidad, prácticamente, pero todo eso tuvo que ser vuelta atrás. Gracias.